¿Por qué Revit graba tantas copias del mismo archivo? Y Revit me grabó del 12 al 31 estas copias que aparte de que pesan, pesan muy similar al archivo original, pues estamos consumiendo una cantidad de recursos muy alto y no debe de ser. Aquí todas estas yo las puedo eliminar y me puedo quedar con Federal Corregido, pero la idea es que ni siquiera te grabe tantas, quizá te grabe una o dos, no te grabe 20. Entonces voy a eliminar estas para que vean que no hay ningún problema, las voy a suprimir, me voy a quedar solamente con el que no trae nada de .00 y nada, lo voy a borrar. Y entonces me quedo con este que es el mejor, es el final, el último, pero vamos a ver cómo podemos corregir esa opción. Estando en Revit, aquí en esta parte, yo le doy en archivo, cuando estoy trabajando con mi proyecto, le doy archivo, guardar como proyecto. Cuando lo vaya a grabar por primera vez, le doy un clic aquí y luego aquí en esta parte donde yo ya voy a elegir dónde grabarlo, antes de darle guardar, le doy en opciones. Y en opciones, lo que hago es que aquí me aparece el máximo de copias de seguridad para guardar. Entonces yo aquí lo que voy a poner es solamente colocar dos o colocar tres copias en lugar de 20, para que pues esto no me esté afectando a la hora de tener archivos con demasiado peso. Porque si tuvieras un archivo de 200 megas, pues las 20 copias ya te va a dar 2 gigas de repente, o sea, te vas a tener demasiada, demasiada memoria utilizada. Entonces le doy 2 aquí, ya nada más le doy aceptar y listo, guardar. Ahora sí ya se estarían guardando solamente dos copias. Sí, obviamente voy a tener que darle, estar dándole guardar o cuando me aparezca un recordatorio, pues darle guardar, ¿no? Porque aquí ya lo guardé por primera vez, pero no quiere decir que se grabe solo. O sea, yo tengo que estar dándole guardar cuando haga cambios. Ahora, el recordatorio de grabar también es importante tomarlo en cuenta que en archivo opciones, aquí en esta parte, yo puedo cambiar el intervalo del recordatorio para que me grabe cada, o me mande un mensaje cada 15 minutos, cada 30 minutos o sucesivamente. Entonces, ustedes pueden tomarlo en cuenta aquí, el recordatorio. Por lo pronto a mí no me ha aparecido porque tengo poco de haber abierto el archivo, pero la cantidad de copias sí es muy importante que la bajen a 2 o máximo 3 copias de respaldo. Por si no se llega a abrir algún archivo de los que tienen, bueno, pues trates de abrir una de esas copias que trae .00 y un número después. Así que esperamos que les sirva este video. Yo soy Damián Villano de Arquitectonic y nos vemos en la próxima.